Muchas gracias. Me imagino que ahora pondrán la presentación, pero antes de nada quería sobre todo agradecer a Jesús el evento y la labor que estás haciendo en el sector cripto en España. Es una pasada. Es verdad que nosotros, Together, entramos en CriptoPlaza casi al principio y al principio de lo que era un co-working a la comunidad que estás creando me parece impresionante y te doy las gracias, vamos, de parte desde luego de todo mi equipo, y estoy seguro de que de parte de todos los presentes. Y este evento es espectacular, es decir, a mí me apasionan todas las soluciones que estoy viendo. El mundo cripto está aquí gracias a todos los desarrolladores que estáis presentando vuestras soluciones, a mí me parece increíble. Nosotros, Together, tiene otro rol en el sector. Nosotros estamos para difundir precisamente vuestras soluciones y bueno, y para básicamente llevar el mundo cripto a cuanta más gente mejor. Para eso nacimos. Nosotros en 2016, como gran parte de vosotros, vimos el movimiento que venía y dijimos vamos a crear una plataforma para dar servicio a estas finanzas que vienen del futuro. Y hoy quería hablaros de los pasos que se están dando y que creemos que se tienen que dar para acelerar la adopción masiva de todo lo que estamos construyendo. Entonces, si me permitís voy a empezar un poco yéndome atrás a 2008. En 2008, a raíz de la crisis financiera, pasan un montón de cosas, pero hay dos movimientos destinados a cambiar las finanzas. Uno, que es el eje X, que es el movimiento digital, un movimiento muy evidente. Todo el mundo empezamos a utilizar móviles, tan evidente que entra todo el mundo. Hay neobancos, nuevas fintechs, los propios bancos cogen el toro por los cuernos. Yo antes de estar aquí hice tres proyectos para bancos de estrategia de transformación digital donde no había nada de cripto. Y realmente es un movimiento, bueno, necesario, pero es un movimiento incremental. Es algo que al final, ¿cuánto valor podía crear en el sector financiero? Por dos, probablemente ni eso. Y además no está siendo capaz, digamos, de superar los problemas estructurales del sector financiero desde 2008. Y hay otro movimiento en el que estamos todos involucrados, que es el movimiento cripto, que es disruptivo, es distinto. Está para cambiarlo todo. Y como disruptivo, pues por un lado, en vez de dos por, a mí me encanta este foro porque puedo decir que es 10 por, 100 por, 1000 por o 72.000 por ciento por. Y después de mí habla Avalanche, o sea, quiero decir que aquí nadie me va a tachar de loco, ¿no? Es así. Pero bueno, es un movimiento mucho más complejo, tremendamente disruptivo y, oye, al final llevamos 12 años y esto todavía no es mainstream, ¿no? Y sin embargo, el año 2021, y aquí pongo dos cifras, tiene un punto de inflexión brutal, ¿vale? La primera de las cifras es la penetración cripto en Estados Unidos, un 14 por ciento, según datos de Gemini en abril de 2021. Este dato es muy importante porque es precisamente el que está en la frontera entre los early adopters y el early majority. Los early adopters son la gente que compra nuestra visión, compra nuestra visión y está dispuesto a probar, está dispuesto a hacerlo, está dispuesto incluso a perder dinero, porque, bueno, le gusta la visión y arriesga, ¿no? El early majority son los pragmáticos, es gente que entra si considera que lo nuevo es mejor que lo que tiene. Y eso es lo que está pasando ahora. Fijaros que estamos hablando de un 14 por ciento en abril de 2021 y en esa encuesta hablaban de que el 13 por ciento adicional podía entrar en el año siguiente. Es decir, la gente pragmática, la que necesita referencias, la que necesita ver que funciona, está entrando. Y por otro lado, pues tenemos un informe de Chainalysis que acaban de lanzar hace un par de semanas, en el que básicamente lo que se ve es que en el índice de adopción que ellos calculan, en el último año se ha multiplicado por nueve. Por lo tanto, parece que estamos en el momento en el que la cosa empieza a pasar más allá de nosotros, ¿no? Y eso es muy interesante. Tenemos una oportunidad de creación de valor de decenas de trillions de dólares, ¿no? Y esto es muy sencillo. Es decir, oye, a la izquierda tenéis los assets under management globales, donde 18 trillions son activos alternativos y otros 88 trillions estarán en el resto de instrumentos, ¿no? El mundo cripto ahora mismo está en una capitalización de 2 trillions. Por lo tanto, la proyección que tiene, bueno, pues si solo pensáramos en copar los activos alternativos, estaríamos hablando de 16 trillions. Si nos vamos para arriba de lo que caiga, y eso es solo, digamos, desde un punto de vista de la inversión. Luego está la financiación, está el consumo, está todo lo que podemos mejorar con soluciones cripto, ¿no? Por lo tanto, estamos peleando por un pastel que es alucinante y encima, como gracias a vuestras soluciones somos capaces de multiplicarlo, pues es que es muy difícil ponerle una cifra, ¿no? Simplemente lo que justifica es que estemos aquí y que casi todos hayamos dejado lo anterior que hacíamos para apostar por este mundo, ¿no? Y entrando un poco en detalle, pues desde Together estamos haciendo una reflexión estratégica de cuáles son, digamos, las batallas que nosotros podemos luchar para acelerar la adopción, ¿vale? Y nosotros vemos cuatro. La primera tiene que ver con la eficiencia tecnológica, ¿vale? Con el objetivo de que todo el mundo pueda operar en tiempo real y con bajos fees. El mundo DeFi, oye, es muy complejo y además está saturado y todos lo vemos, ¿no? Bueno, oye, pero hay soluciones y ahora mismo son espectaculares de sidechains, de capa 2, que nos están permitiendo llegar a eso que para el pragmático es absolutamente fundamental. Si no, no funciona. Es decir, a 50 euros por fee esta gente no va a hacer nada, ¿no? La segunda es la conexión con DeFi. DeFi es un mundo todavía complejo para operar y no es válido para este segmento que queremos capturar, ¿no? Y al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues sustituir la represión financiera por libertad financiera. Y eso es bueno para todo el mundo. Eso lo estamos viviendo los de aquí, pero eso tenemos la responsabilidad de llevarlo a todo el mundo. Ya veis lo que pongo ahí, lo decía antes, que es impresionante. Yo personalmente estoy adentrándome en las profundidades desde hace poco, ¿eh? Tengo que reconocerlo y, joder, los productos que estoy encontrando es que es impresionante. Vamos, ¿qué os voy a contar? Conexión con Fiat. A ver, es muy importante. Es decir, oye, todos pensamos... Vamos, yo pienso personalmente que en un momento dado es posible que no haga falta el mundo Fiat, pero desde luego, si queremos transicionar a la gente, más nos vale conectarnos bien con el mundo Fiat, ¿no? Y ahí, pues oye, hay que conectarse en entrada, hay que conectarse en salida y hay que permitir también que el consumo vaya directamente desde cripto. Y finalmente está la atracción del dinero institucional, que es donde todavía está el dinero, el 80% del dinero, y todavía es muy miedoso de entrar en este sector, ¿no? Entonces, nosotros, un poco, y lo pongo como ejemplo, no tanto para hablar de mi libro, pero un poco para que veáis un poco cuáles son los planes que estamos desarrollando desde la capa más tecnológica hasta la propuesta de valor. Lo primero, queremos enrutar el brokeraje hacia AMMs. Nosotros ahora mismo, como el resto de brokers, pues estamos conectados, nosotros en concreto con Kraken, otros están conectados con Binance, hay otros que, bueno, son Broker y Exchange, el que más hace Best Execution, eso no es suficiente. Tenemos que conectarnos con AMMs para que puedas acceder a todas las criptos desde Together y para que lo puedas hacer, y para que puedas acceder a todas las criptos y para que además accedas en el momento en el que hay que acceder, ¿no? Porque si al final tienes que esperar a que llegue el exchange y luego traerlo cuando te enteras y tal, yo creo que aquí hay que traer las soluciones desde el principio a todo el mundo, ¿no? Todo tipo de criptos y las soluciones DeFi, ¿no? La segunda, bueno, Together hay mucha gente que lo utiliza, pues oye, para comprar, para meter euros, comprar criptos y sacarlos al mundo DeFi, pero claro, en un contexto en el que te cuesta 50 euros, pues la gente no está utilizando la retirada, porque tienes que invertir una cantidad muy relevante para que tenga sentido. Entonces, queremos conectar Together con las soluciones de capa 2, ¿vale? Queremos permitir a la gente que entre y salga del mundo DeFi, pues en tiempo real y barato, ¿no? Tercer lugar, aumentar y potenciar los Oran of Raps. Hace dos días estaba en otro evento, infinitamente menos productivo que este, pero bueno, tiene que existir de todo. Y en ese evento había una persona de un gran banco español que ha lanzado una solución cripto en Suiza, ¿no? Muy bien, y de hecho estaba en el estrado y le di la enhorabuena. Dice, coño, muy bien que un banco se haya metido y haya puesto algo en producción. Dije, lo que pasa es que mientras hacéis eso, lo que no acabo de entender muy bien es por qué no nos abrís una cuenta corriente y por qué cuando vuestros clientes quieren pasar euros a Together no les permitís hacerlo. Entonces, realmente nos encontramos en una situación que hay que combatir porque los bancos están parando esto. O sea, nosotros tenemos cuatro bancos, y os lo digo tal cual es, aquí está parte de mi equipo que lo sufre cada día, que, bueno, que a más del 50% de la gente que quiere pasar su dinero a Together, no les dejan. Y entonces, nos escriben a nosotros y nosotros les decimos, pues, llamad a vuestro banco. Y les dicen cosas tan interesantes como estamos cuidando por tu dinero, tenemos que asegurarnos que tienes una vida financiera, bueno, en fin, una cantidad de chorradas, alucinante, ¿no? Entonces, los on and off ramps son muy importantes. Y al final, pues, oye, el dinero viene de la banca, pero hay otras maneras de traerlo, ¿no? Es decir, estamos tratando de habilitar que la gente pueda meter efectivo en Together, estamos tratando de habilitar, de buscar subterfugios como que la gente pueda meter directamente desde su Apple Store y entonces nos lo pillen. Y queremos hacer cosas un poquito más, ir un pasito más allá, como conectarnos con PayPal, conectarnos con Bizum, para que la gente pueda meter el dinero. Queremos seguir trabajando en que la gente pueda directamente consumir desde cripto. Entonces, en 2019 lanzamos la primera tarjeta Visa a nivel europeo que te permitía, bueno, a efectos prácticos, vamos a pagar con tu cripto. Y eso, a nosotros, en ese momento, pues, muchos financieros tradicionales, mucho Venture Capital y tal, nos decía, pero no estáis resolviendo ningún problema, típica frase, ¿no? Digo, ya, es que tú lo que no estás viendo es que vamos hacia un mundo en el que la gente no va a querer volver a fiat. Entonces, tener una tarjeta, tener medios para que la gente con sus criptos pueda pagar, es fundamental para construir ese futuro. Entonces, lo estamos anticipando. Un poco pronto y tal, digo, bueno, pues ya veremos en el futuro, pero vamos, eso también es importante trabajarlo. Y luego, más allá de que haya Honor of Ramps, lo que también queremos meter es sistemas para que la gente tenga, digamos, meta más dinero en cripto, como por ejemplo la compra recurrente y otro tipo de sistemas, ¿no? Y finalmente, pues, queremos atacar al capital, queremos atacar a los mercados de capitales. Os tengo que decir que en las últimas semanas estamos teniendo reuniones con gestoras de fondos tradicionales, con bancas privadas, incluso con bancos comerciales, y lo que nos preguntan es cómo hacerlo. O sea, no nos preguntan, no se quieren asegurar de si hacerlo, no tienen tal presión de sus LPIs que nos preguntan cómo hacerlo. Y ahí, pues, lo que estamos haciendo es construirlo para que progresivamente vayan entrando porque sus inversores, lógicamente, lo están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, por finalizar, yo creo que aquí, todos los que estamos, tenemos un secreto. Tenemos un secreto que empieza a ser un secreto a voces y es genial. Que nos está permitiendo, como os decía antes, pasar de la represión financiera a libertad financiera, a toda la gente que entra y se mete, de verdad. Y además, es un contexto súper ilusionante en el sentido de que cuanta más gente entra, más rentabilidad tenemos todos. O sea, aquí no hay trade-offs. Es decir, cuanto más gente entre en este mundo, mejor le va a ir a la sociedad en general, mejor nos va a ir a nosotros. Entonces, yo os doy las gracias a todos los que estáis desarrollando soluciones. Sois la clave de este mundo y es, vamos, las ponencias están siendo espectaculares. Nosotros seguiremos tratando de difundirlo a todo el mundo y estoy seguro de que entre todos capturaremos todo el valor que habíamos dicho antes. Gracias. 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 Gracias.